Hola amigos, bienvenidos a Guitarra Viva. Hoy en el banco de pruebas tenemos este cabezal, el Higgs & Kenner Tube Meister Deluxe 20. En este vídeo lo vamos a poner a prueba con diferentes guitarras y diferentes ecualizaciones y vamos a ver qué tal responde a la dinámica. ¿Te gusta la idea? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Antes de escucharlo vamos a ver sus características. Es totalmente a válvulas, tiene dos 12AX7 en el previo y dos L84 en la etapa de potencia. Esto le confiere un total de 20 vatios que pueden ser reducidos a 5, 1 o incluso desactivados. Además trae la famosa salida Redbox de Higgs & Kenner que te permite que con un cable canon puedas grabar directamente en tu tarjeta de sonido o enchufarte directamente a una mesa. Tiene dos canales que comparten ecualización, el Clean que es el limpio y el Lit que es el que tiene la distorsión. En este segundo puedes activar un booster si quieres que sobresalga un poco más, es súper ideal para los solos. Además trae un bucle de efectos en serie y bueno, es súper pequeñito y solamente pesa 5 kilos. De hecho trae una bolsa de transporte para que te lo puedas llevar donde quieras. Este amplificador es un cabezal, quiere decir que vas a necesitar conectarlo a una pantalla. Nosotros estamos utilizando esta pantalla que es de Higgs & Kenner también, una de 10 pulgadas. ¿Qué es lo bueno de tener un cabezal? Bueno, pues que puedes enchufarlo tanto a una pantallita pequeña de 10 pulgadas o de 8 como una pantalla de 12 pulgadas o una 4x12. Depende de donde vayas, pues te puede ser más útil o menos útil. Esto sería, si quieres tocar en tu casa y si quieres tocar, yo que sé, en un estadio, pues si puedes lo enchufas a un 4x12 ahí, rock a tope. Y bueno, esta es la parte técnica, por decirlo de alguna manera, y ahora mi colega Behan os va a hacer la demostración práctica del ampli. ¡Vamos allá! Hola amigos, soy Behan Vos y vamos a ver y escuchar cómo suena este ampli. Vale, empezamos con el ampli en posición neutral, es decir, todas las ganancias y las ecualizaciones en el medio. Este era el modo lead, la pequeña cosa que tocaba en la intro. Tiene dos modos más, modo clean, limpio y modo boost, que es básicamente darle un poquito más ganancia al lead. Vamos a empezar con el modo clean, todo en medio. Esa guitarra, una Stratocasta con las pastillas normales, entonces un sonido bastante conocido. Y esto cómo suena este ampli con este altavoz en limpio, todo neutral. Para un color, digamos, un poquito más jazzista, empezamos a tocar la ecualización, quitamos un poquito de agudos, subamos, subamos grave y medio, hombre, para los totalmente jazzistas igual quitan los agudos del todo, yo no voy a hacer esto. Al revés, un sonido más brillante, con los agudos más arriba, lo grabe un poquito quitado, que es más común. Incluso en el canal limpio, si le subo la ganancia, se puede ensuciar un poquito. Vamos a los modos de distorsión que tiene ese ampli. Primero el lead normal, sin boost, pongo otra vez la ecualización en neutral y la ganancia en 50% en medio. Tenía bastante distorsión con una guitarra single aquí, pero reacciona muy dinámico cuando yo bajo el volumen en la guitarra. Así que puedo controlar muy bien la distorsión que tiene ese ampli con el volumen de la guitarra. Ahora eso añadimos el boost, que da más ganancia a la entrada. Si hay más distorsión, por ejemplo, voy a configurar este lead que tenemos ahora con un poquito menos ganancia para el tipo crunch. Y añadimos el boost. Y añadimos el boost. Con el boost. Con el boost. Si ahora añadimos agresividad y ese 100 más agudos al boost. Con el boost. Vemos que incluso con una guitarra con single, con pastillas single, puede conseguir muchísima distorsión. Vale amigos, ya hemos visto como suena ese ampli con una guitarra de pastillas single. Y ahora he cogido una guitarra con dos handbuckers. Y encima es una guitarra de semi caja. Como veis aquí, es hueca. Y esa guitarra de momento está muy popular porque lo utilizan gente como Dave Grohl de los Foo Fighters. O por ejemplo, Oasis para sonidos de Britpop. En el modo limpio tengo otra vez todo en el medio. Ya ensucia un poquito en el canal limpio cuando le doy más ganancia. Ahora vemos como reacciona en el modo lead. Todavía estamos con la ecualización en neutral. Bajamos el volumen de la guitarra para ver cómo reacciona en esa guitarra. Y eso con la ganancia en medio. Ahora un poquito más agresividad. Subimos los agudos. Y añadiendo el boost. Sin boost. Con boost. Jópez Foo Fighters. AAAAV. TAC. ENDP. LoANE. Mcking de la gamica que fueras asignadas. Pederno 우리는 en el mismo paso del escenario del control. moderna realmente Rossie sådan que era increíble. Se있ue un aumento. Tenemos trozos que sonidos de Rapid Spiritif. Oasis. Tiene también un bucle de efectos. Vamos a insertar un poquito de delay. Canal limpio con el delay. Ahora vamos a explicar una especialidad que tiene este ampli, que es la famosa salida de Usain Ketner, Red Box. Eso es una salida en formato Canon que se puede utilizar para conectar directamente a una tarjeta de sonido o en directo a una mesa de mezcla y está simulando un altavoz. Para que podáis ver cómo suena eso comparado con los micros, voy a tocar una cosa ahora y lo que escucháis es lo que grabamos con estos micros. Y ahora hago la misma cosa, pero escucháis la salida Red Box. Bueno amigos, pues hasta aquí la prueba del Higgs & Ketner Tube Meister Deluxe 20. Como habéis visto, es un ampli en formato cabezal y es súper pequeño. ¿Para qué es útil esto? Bueno, pues si quieres utilizarlo para conectar una pantalla pequeñita, como hemos hecho aquí, una pantalla de 10 pulgadas, para tocar en tu casa. Pero tener en el local otra pantalla más grande de 2x12, 1x12 o 4x12, pues simplemente tendrías que llevarte lo que es el cabezal. Que además, como te he dicho antes, pesa solamente 5 kilos y trae su bolsita para que puedas transportarlo. El tema de la salida Red Box me parece un puntazo, porque no tienes que complicarte colocando micrófonos para grabar. Eso sí, con los micros vas a sacar un sonido más definido y más real, porque no debes de olvidar que la salida Red Box lo que está haciendo es simplemente emular eso, un micro delante del altavoz. Espero que os haya gustado. Si es así, nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Viva.